¡Suscríbete! 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 Llegaron los people, recogen los chihuahuas. No manden pa'l trito redentorle una guagua. Cada vez que freno, demasiado piquete manín se me fue en los frenos. La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Gil, 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 no te voy a mentir y de lo que sea te lo voy a conseguir. Llama Gil, 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 no te voy a mentir. Que tú quieres ser de todo ello en tu cuerpo. La mujer aquí en 4K que yo rompo. Dime lo que quieres que yo te lo compro. Ese novio tuyo tiene cara de tonto. Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che. Que el dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play como es. Como es. Si tú quieres cuartos, lléname muy. Pégate pa' la pared que quiero verte como es. Tu eres loca. Tu eres una crisis. París de las patas como un chapi de Bessie. Oh, my God. Bienvenida al mundo fácil. Quieras ser tu viejo porque corrono una Lassie. 4K, 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 4K. Yo le quiero dar. En 4K. Yo le quiero dar. En 4K. Ese culito me tiene pesando, estoy loco, meterle con todo. To' el que te como, todo lo que quiera. Esta bien rico y se me lo costó. Se ven tan duros que no me importa si son naturalos de silicone, con. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón Muevese bon, muevese don, muevese bon, bon, bon Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bon, bon Muevese bon, muevese don, muevese bon, bon, bon Pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía, sin grasa Mueve lo que siempre gusta con la de la angota Ella la reina detectó la mamazota Baila tu cuerpo, alegría, macarena Hacerme paro el triunfáculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena Te voy a comer de desayuno y de cena Pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía, sin grasa Pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene pesando tú y lo cometele con todo Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico ese melo con todo Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas negras Te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Muevesse bomb Son un bombón Muevesse bomb Muevesse bomb Bomb Shake it Shake it Shake it Bone esa Shake it Ey. Okay que pues te entrega tu nataleta la bla bla bla. Que fue que este no me habla y que pues te entrega tu nataleta la bla bla bla. Como tu eres te, como Maschevado, 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 Maschevado,b Maschevado. Y no es alguien quien el jugo hu Tsch warm, sola. tengo una toda y un componente que me la cola. ¿Por qué no se frieza con esta melcocha? Los puntos están abiertos y el cotodo no se achocha. Le bajamos la mocha pasando el uno ocho. Estoy pegando pegaje. Por eso es que no me a chaucho. Música de chipero y de cuero. Deví pasar por el cádigo que hagan dinero. Tocha música de chipero y de cuero. Deví pasar por el cádigo que hagan dinero. Entra de pojó de capo, chipero y de cuero, de capo, chipero y de cuero. Entra de pojó de capo, chipero y de cuero, de capo, chipero y de cuero. Este es el pobo de campo, chipero y del cuero Los capuches perros de cuero Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué aprendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo raro del poco, y yo solo sé que montaron. En el gueto hay party, todo el mundo, everybody, estamos flow, Rastafari, está perfecto ese body, mamito estás bien salvaje, y yo que estoy de safari, DJ no le baje, pónganla de Tegu y de Dari. Este culo es tequilate, se te nota los pilates, o tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate, en mi casa ese remate, nos fuimos lowkey, callao sin dar detalles, la gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle, y esto es. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!